Beneficios del jengibre para la salud que usted no conocía. Bienvenidos a Remedios Caseros en Casa. En el video de hoy te diremos los maravillosos beneficios para la salud del jengibre. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video. Suscríbete al canal y presiona la campanita para que recibas todas las notificaciones a tiempo. Si eres nuevo en el canal, déjame un corazón. Y si eres parte de la familia, déjame una fruta y te dejaré un corazón. El jengibre está considerado como parte del grupo de los superalimentos. Llamados así por ser alimentos con gran densidad de nutrientes beneficiosos para la salud. En la cocina, es un valoroso saborizante y perfumante para las comidas. En el botiquín fisioterapéutico, es un poderoso remedio casero natural con un sabor a limonado. El jengibre es parte de la familia Zingiberacea. Me gustaría que dejaras un comentario diciendo si te sirvió este video y si has escuchado otro beneficio diferente al que mencionaremos. Los risomas de jengibre se usan en la cocina como una especie para dar sabor picante a los alimentos. También se utilizan desde hace siglos en la práctica de medicina para el tratamiento de distintas enfermedades como la artritis, asma, estreñimiento, diabetes o cáncer. Para lo cual, se aplica en forma de pasta fresca, seco en polvo, cicatrizado. Dentro de los antioxidantes contenidos en jengibre, se encuentra el grupo de los pilofenoles, sustancias no energéticas de los alimentos vegetales cuya presencia en la dieta diaria se considera que pueden preservar la buena salud. Mira el video completo para que sepas cuáles son estos beneficios. Beneficios Beneficios del jengibre para la salud ¿Para qué sirve el jengibre? Número 1. Para la digestión Los compuestos fenólicos del jengibre son conocidos por ayudar a aliviar irritaciones gastrointestinal, estimular la producción de salvia y bilis y suprimir las contradicciones gástricas a medida de que los alimentos fluidos se mueven a través del trato intestinal. También parece tener efectos beneficiosos sobre las enzimas trispina, lispasa, páncreas y para aumentar su tránsito a través del trato digestivo. Esto sugiere que el jengibre podría ayudar a prevenir el cáncer de colon y el estreñimiento. También se considera el jengibre un medio para poder adelgazar y reducir la hinchazón. 2. Náuseas Masticar jengibre crudo o beber tejes de jengibre es un remedio casero común para las náuseas. Tomar jengibre para el mareo ayuda a reducir la sensación de náuseas, pero no parece prevenir el vómito. Se debe consultar a un médico su uso en caso de náuseas por embarazo o quimioterapia, ya que si bien escuchas a otras personas consumir caramelo de jengibre en estos casos, cada paciente debe considerar su estado de salud con su profesional. 3. Alivio De la gripe En épocas de frío, la costumbre de beber té de jengibre es una buena forma de mantener caliente y así ayudar a prevenir estados gripales. Es diaforético, lo que significa que promueve la suduración trabajando para calentar el cuerpo desde adentro, por lo que también ayuda a disminuir los síntomas de frío. Para hacer té de jengibre en casa, pote rodajas entre 20 y 40 gramos de jengibre fresco, sumájalo en una taza de agua caliente, agregue unas rodajas de limón o una gota de miel para sumarle sabor y beneficios adicionales como vitamina C del limón y las propiedades antibacterianas de la miel. Antes de continuar, sería bueno que compartas esta información con tus familiares y amigos, puede que de esa manera ayude a otras personas con esta fabulosa información. Además, me gustaría que dejaras una bandera con tu país para saber de qué parte del mundo nos estás viendo. 4. Reducción del dolor. Un estudio con 74 voluntarios realizados en la Universidad de Georgia encontró que la administración diaria de jengibre redujo el dolor muscular incluido por el ejercicio en un 25%. También se ha descubierto que el jengibre reduce los síntomas de los cólicos menstruales. 5. Inflamación. Desde hace muchos siglos, el jengibre se usa para reducir la inflamación y tratar afecciones inflamatorias. Un estudio publicado en la revista Cancer Prevention Research informó que los suplementos de jengibre que están disponibles para la compra en línea reducen el riesgo de desarrollar cáncer colorectal. También se ha descubierto que el jengibre es monetariamente eficaz, razonablemente seguro y para tratar la inflamación asociada con la osteoartritis. 6. Salud cardiovascular. Otros posibles usos del jengibre son reducir el colesterol, disminuir el riesgo de coagulación de la sangre y ayudará a mantener niveles saludables de azúcar en la sangre. Se necesita más información, pero se demuestran estas propiedades. El jengibre podría convertirse en parte de un tratamiento para las enfermedades cardíacas y diabéticas. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho y me gustaría que dejaras un emoji con la fruta que más te gusta. Así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.